El mes de agosto se caracteriza por la inactividad política, el descanso de las administraciones, el vacío televisivo y la comedia e ironía del grupo de teatro Cartel, que sale de gira por la provincia burgalesa un verano más. Los clásicos El Florido Pensil y La Cena de los Idiotas, así como la obra nueva Si Tienes Miedo, La Piragua, han deleitado y deleitarán a los aficionados de este arte en directo por localidades de la provincia de Burgos y alrededores. Revela Valentín Martín, miembro del grupo Cartel, que son muy bien recibidos por los pueblos por los que realizan su particular gira veraniega. Ya son varios los años que llevamos de gira en verano el grupo Cartel y este año no solamente con La Cena de los Idiotas, sino que llevamos tres obras, La Cena de los Idiotas, El Florido Pensil, que ya son siete años seguidos los que la vamos haciendo, y la nueva obra, Drama, que es Si Tienes Miedo, La Piragua, que la haremos el día 24 en Pardilla. Y la verdad que va muy bien, estamos ya casi finalizando, empezamos el mes pasado en Castillo de la Vega, en julio, y prácticamente durante todos los días de agosto hemos estado actuando por distintos pueblos, ya te digo, ahora nos quedan tres o cuatro actuaciones para terminar la campaña de verano. Nosotros siempre, de verdad, que nos reciben pues muy bien, en general todos los pueblos estupendamente, y es curioso porque en este pueblo, vamos, la obra que llevamos La Cena de los Idiotas y El Florido Pensil, lo hemos hecho ya en muchos pueblos, y este año, curiosamente, nos han llamado de pueblos donde no habíamos ido tres veces, y nos hemos llevado una grata sorpresa, y en todos los sitios donde hemos ido hemos recibido muy bien. El otro día estuvimos en un pueblo de Soria, en Alculla de Avellaneda, una gente encantadora, y nosotros pues muy satisfechos de nuestra actuación, desde luego. Una gira de la que disfrutan, pero en la que también se invierten no solo sus esfuerzos, sino parte de su tiempo libre e incluso de vacaciones, pero que se ve recompensado gratamente, según Martín, por los aplausos del público. En estos momentos, el Grupo Cartel está formado por media docena de aficionados, que en estos momentos están buscando un libreto para su próxima actuación, que espera coseche tantos éxitos como los de obras predecesoras, en certámenes como el Trofeo de Diputación, en el que participarán en octubre con su drama sobre los malos tratos, si tienes miedo, la piragua. Lo que pasa es que también le digo que es un sacrificio, porque no todos los grupos están dispuestos en el mes de agosto a sacrificar sus vacaciones para ir de pueblo en pueblo actuando, es sacrificado. Luego, también es agradecido, lógicamente, porque ves la respuesta del público y te agrada, ¿no? Pero el ir todos los días o casi todos los días a los pueblos, ir a las cinco o las seis de la tarde, montar, actuar, desmontar, es un sacrificio. El que quiera venir, estamos abiertos sin ningún problema.